Bien, un saludo muy especial para todos los que se sumen a esta presentación. Hoy veremos la clase número 14. En ella desarrollaremos la naturaleza epistemológica del conocimiento arquitectónico, la arquitectura como generadora de conocimiento, la epistemología compleja y el diseño de arquitectura, y veremos estos conceptos aplicados al proyecto y la construcción de la Escuela Especial Nº 3 de Tinogasta en nuestra provincia. El tema número 2 lo desarrollará la arquitecta Angelina y será el de metodología de taller. Vamos a recordar algunos conceptos de arquitectura bioclimática. Y para eso repasaremos los epistemes, ese conjunto de conocimientos que condicionan la forma de entender y de interpretar el mundo en determinadas épocas, y que son un saber construido metodológica y racionalmente. Esta última parte es la que nos interesa en particular en esta clase. Porque identificaremos los epistemes ambientales que se nos presentarán como módulos de información que nos darán cuenta de la imagen completa del ambiente en forma de claves cognitivas y en sistemas de códigos descriptivos que tendremos que decodificar a fin de poder asimilarlos de manera completa. Entonces, con esto claro, podremos desarrollar nuestra secuencia de cinco puntos donde la percepción de la realidad genera en nuestra mente una serie de ideas que debidamente procesadas se transforman en epistemes, en una construcción de conocimientos. La aplicación de estos conocimientos al trabajo de diseño genera patrones de diseños. Este conjunto articulado y funcional de patrones se manifiesta en una serie de paradigmas que caracterizan una época en particular. Porque así como pienso, así como construyo mis ideas, así diseño, así construyo la obra y así la habito. Entonces veamos algunos de estos patrones de diseño bioclimático que vimos la clase pasada. En donde dijimos que la arquitectura bioclimática diseña edificios y espacios considerando las condiciones bioclimáticas y ambientales. Aprovecha los recursos naturales disponibles, por ejemplo el sol, la vegetación, la lluvia o los vientos para maximizar la calidad de habitabilidad interior, intentando reducir los consumos de energía para mantener esta calidad de habitabilidad y disminuir los impactos ambientales que suponen el diseño, la construcción y el uso de la obra que estamos diseñando. Entonces, con respecto al ambiente, se utilizan criterios de equilibrio ecológico. Con respecto al territorio, se limita hasta un nivel óptimo el uso del suelo y de la densidad. Con respecto a la naturaleza, identifica los beneficios bioambientales. Tiene sus bases conceptuales en la ecología. La naturaleza instala, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, conceptos como el de la economía de la naturaleza. Cómo la naturaleza se autorregula y se autogestiona en el uso eficiente de los recursos de los que dispone. Por eso nosotros también tenemos que hacer un uso racional análogo de estos mismos recursos. Y con respecto al uso racional de los recursos, tendremos las dos condiciones de sistemas sustentables y sistemas sostenibles. Recordando que un sistema es sustentable cuando mantiene su equilibrio dinámico a lo largo del tiempo, sin incorporar recursos desde el exterior. En cambio, un sistema será sostenible cuando, para mantener ese mismo equilibrio dinámico, necesita incorporar recursos desde el exterior. Recordaremos también los tres epistemes que definimos hasta el momento, donde la forma sigue a la función en el primero de estos epistemes. La forma es una consecuencia de la función, la forma es una envolvente de la función. Por eso es que la función puede expresarse en la forma de la misma manera que sucedía en el ejemplo que utilizábamos con este film que se utiliza para proteger el equipaje de los pasajeros, donde la forma final del paquete tiene exactamente la misma configuración física que el paquete en sí. Y entonces veremos también que un proyecto debe ser eficiente desde la cuna a la tumba, siendo eficiente en la extracción de los materiales, en la fabricación, en la construcción del edificio, en la operación y el uso del edificio. Y finalmente, al momento de haber agotado su vida útil, debe ser eficiente en el reciclado, la refacción y el reuso del producto de la demolición del edificio. Y finalmente decíamos que si se puede medir, se puede mejorar. En la medida en que yo puedo hacer una medición objetiva de un elemento o un fenómeno, estoy en condiciones de construir una línea de base sobre la cual puedo plantear mejoras identificando oportunidades de mejora continua. Entonces veíamos la arquitectura sustentable, que no dañe el medio ambiente, que se construya de forma ecológica, que aproveche racionalmente los recursos y que minimice el impacto sobre el ambiente. Y entonces, para la arquitectura eficiente y sustentable, decíamos que tenemos elementos objetivos para ir definiendo la caracterización del ambiente, dónde está la obra, y esta identificación se basa en elementos tales como la definición de la zona bioclimática, la identificación de temperaturas, humedad y vientos, la tramitancia térmica de los distintos materiales que se utilicen, las aislaciones térmicas, la inercia por masa, los factores de forma y las orientaciones a fin de maximizar el aprovechamiento de la iluminación y la ventilación natural. Para la eficiencia energética del edificio, decíamos que tenemos dos instancias, el de la eficacia y el de la eficiencia, donde en la eficacia, dado un objetivo, es la capacidad de cumplirlo, y en la eficiencia, dado el mismo objetivo, es la capacidad de cumplirlo, pero con la menor cantidad de recursos posibles o en el menor tiempo posible. Y recordábamos también el concepto de sustentabilidad. Dicho todo esto y repasado rápidamente, nos concentraremos en el análisis del diseño y la construcción de la Escuela de Educación Especial Nº 3 con aportes de diseño bioclimático, que está construida en el departamento Tinogasta de la provincia de Catamarca. Veremos básicamente estos ocho temas, la introducción, los antecedentes, los materiales, el desarrollo, los resultados, el proyecto específicamente, una discusión a propósito de los distintos elementos durante el proceso constructivo, y finalmente las conclusiones. Vayamos al primer punto. El edificio original de la Escuela Nº 3 debe ser abandonado y posteriormente demolido porque sufrió daños estructurales irreversibles durante el sismo producido el 7 de septiembre del año 2004 en nuestra provincia de Catamarca, que alcanzó los 6,5 grados en la escala de Richter. Esta escuela está destinada a la educación de niños, jóvenes y adultos y atiende también a deficientes mentales leves y moderados. En su conjunto, todos los alumnados son discapacitados físicos y motores, ciegos y ambliopes, sordos e hipoacúsicos. Es la única escuela de educación especial que hay en el departamento Tinogasta. En estas condiciones de destrucción del edificio, demolido por los efectos del sismo, la comunidad demanda un edificio que lo reemplace. Y entonces, el edificio se desarrolla en 1.243 metros cuadrados en un terreno sin desniveles. Bioclimáticamente, se ubica en la zona 4 definida en la norma IRAM 11.603, donde se identifica un clima templado frío. Los autores de este proyecto fuimos la arquitecta Watkins, la arquitecta Brizuela, la arquitecta Hernández y quien les habla. Con respecto a las premisas de las pautas del diseño de este edificio, la idea fue aprovechar al máximo un terreno irregular entre medianeras, priorizando las orientaciones como pauta de composición arquitectónica y a los efectos de maximizar el uso de recursos bioclimáticos que producían estas orientaciones. También, obviamente resolviendo los requerimientos de los usuarios con capacidades especiales, conservando la cantidad máxima posible de especies arrores existentes en el lugar y usando una tecnología de bajo mantenimiento. También, nos proponíamos controlar y atenuar los efectos climáticos, incorporar sistemas solares activos y pasivos, elegir envolventes energéticamente eficientes, consideradas desde el episteme de eficiente de la cuna a la tumba, es decir, que sea eficiente también la producción del material considerado. Lógicamente, incorporando aislaciones térmicas que correspondieran a esa zona bioclimática, estimular los sentidos de los usuarios a través de juegos de formas y colores en el edificio y, finalmente, tratar de lograr un conjunto armónico. Entonces, el objetivo general de este tema en particular para esta clase es realizar un análisis del diseño y la construcción.